Muy bien, ustedes saben que la materia tiene niveles de organización. El objetivo de esta diapositiva es que ustedes comprendan y asimilen que la célula es la mínima organización capaz de tener vida propia. Repito, con otras palabras, la célula es la organización básica vital. Es decir, nosotros encontramos por ejemplo la tabla de los elementos. Ahí tenemos todos los elementos químicos que se han descubierto hasta el día de hoy, formados, como ustedes saben, por las partes que conforman cada átomo. Esto es, electrones, protones, neutrones, bueno, un montón de cositas que se siguen descubriendo dentro de los átomos. Según la organización en sí de cada átomo se forma un elemento. De la combinación de átomos, moléculas. De la combinación de moléculas se empieza el proceso que se conoce como organización de la materia. Esa organización de la materia se va organizando cada vez más compleja. Algunas de las moléculas con base de carbono son las que forman las moléculas vitales, las biomoléculas. Estos son proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos. Bien. La organización de la materia sigue y tenemos ciertas proteínas como los priones que son capaces de infectar organismos, de reproducir, de replicarse, mejor dicho. Después hay organismos más complejos, muy de moda en este momento. Los virus, que ya son mucho más complejos porque tienen sus ácidos nucleicos que mantienen su información genética, que guardan su información genética, tienen sus propias proteínas, tienen una membrana plasmática que los recubre, realmente sustraída a los organismos que parasitan, pero no tienen vida propia porque necesitan parasitar a otros organismos para replicarse y les roban partes de la estructura a otros organismos, como en el caso de la membrana que los recubre, etc. Pero hay una estructura básica vital que es la célula. Una bacteria, por más que no tenga núcleo, por más que tenga algunas diferencias con otras células más sofisticadas, ya puede ser un organismo básico que tiene su vida propia, tiene su ácido nucleico, forma sus proteínas, forma su membrana y es capaz de dividirse. Por supuesto que tiene que interaccionar con el medio, nutrirse del medio y sobrevivir en el ambiente, o mejor dicho, tener un ambiente adecuado para sobrevivir. Pero tiene vida propia, o sea que no se olviden nunca que la mínima estructura vital es una célula. Generalmente las más básicas son bacterias, pero de esas células básicas que se generaron hace muchísimo tiempo, se empezaron a generar células mucho más complejas, luego células se empezaron a asociar entre sí y fueron formando los organismos multicelulares complejos que fueron dando forma a la evolución en plantas, animales, etc.